Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El de hoy vamos a modelar la mesita de centro que vieron en la miniatura. En este video vamos a modelarla y en el siguiente vamos a hacer el renderizado ahí en KeyShot. Ya cuando hagamos formas u objetos más complejos o tal vez tres composiciones, ya vamos a utilizar lo que es VRay. Pero va a ser muy sencillo, este va a ser un nivel básico, una complejidad de 0 a 100, yo le pongo un 10 o un 15, muy muy sencillo. Tiene algunos comandos, estos comandos en la descripción del video te los voy a dejar por si no los has visto. Vamos a hacer nuestro documento en centímetros, podemos dar clic derecho aquí, Unix Settings, vamos aquí a cambiar a centímetro, también puedes ir a archivo nuevo y elegir objetos pequeños centímetros. Vamos a venir aquí a polilínea y vamos a trabajar en la vista derecha, vamos a clickear donde tú quieras, vamos a indicarle que tenga 40 unidades de altura, hacia acá le vamos a dar 90, 40 hacia abajo y cerramos comando. Vamos a venir a generar un offset de esta entidad, la distancia, vamos a hacer de 2.5, aceptamos, close o cerrado, le vamos a decir que sí, déjenme encontrar close, 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 close. Ah bueno, aquí en cap, tapar le decimos que flat, si tienes una versión anterior seguramente dice close, igual a sí o igual a no. Y lo vamos a hacer de manera interna, ¿para qué le hicimos tapado? Para que nos hiciera esto y nos evitamos crear esta abertura o esta distancia, la de acá, la de acá, ya se ha cerrado. La vamos a extruir con este comando, extruir curva plana cerrada, ambos lados no. Déjenme ver qué distancia, la vamos a hacer de 12 unidades, aceptamos y esta entidad la vamos a copiar a 120 a la derecha, así de sencillo. Vamos a activar una vista ensombrado, también, yo creo que en esta misma capa, porque no vamos a tener muchas referencias, vamos a hacer una línea que parta desde el punto medio, de aquí. Lo vamos a hacer a 8 unidades hacia allá y ahí vamos a generar un cilindro, aquí de ENT, este va a medir de diámetro 5 y de altura vamos a darle 30 unidades y esta entidad la vamos a mover 20 hacia abajo desde cualquier punto, ¿ok? Esta figura la vamos a... vamos a hacer una línea como referencia también de mid a mid, que sea desde lo que es midpoint a midpoint, ¿ok? Y esta entidad la vamos a reflejar, de hecho dos veces, voy aquí a mi reflejo desde el midpoint hacia acá y luego desde este midpoint hacia acá abajo, aquí tendríamos estos elementos que hay aquí. Aquí vamos a crear un rectángulo desde el centro que inicie en este midpoint, primero nos va a pedir una abertura, nuestra abertura va a ser de 130, así, y hacia el otro lado le vamos a poner 95, así. Este vector lo vamos a mover a 7.5 hacia arriba, así, y lo vamos a extruir hacia arriba, lo vamos a extruir 0.9 hacia la parte de arriba, ¿ok? Ahí está, voy a esconder esta figura, este extrude que hice, y voy a hacer una diferencia booleana de estos dos elementos. Voy a hacer mi diferencia booleana, le voy a quitar estos elementos de aquí, pero le voy a dar en delete, que no, eliminar no, acepto. Solamente para hacerle esas perforaciones que tiene aquí. Y también, déjenme ver, este lo vamos a copiar a 30 hacia abajo. Déjenme ver, 30 más el espesor, 30.9 hacia la parte de abajo, así, pero ahorita lo vamos a escalar, ¿no? Nada más. De hecho, de una vez lo vamos a escalar, ¿vean? Voy a hacer aquí una escala en un D, desde el midpoint hacia el end, midpoint, end, y lo que vamos a hacer es venir aquí a mid, ¿ok? De hecho, de este lado, sabiendo que no es necesario, porque ahí es donde llegan los tubos, fíjense lo que hay que hacer aquí, voy a hacer un duplicate edge. Voy a hacer un duplicate de aquí, acepto, y voy a generar aquí, lo voy a mover, vamos a moverlo. Voy a hacer aquí un move, desde cualquier punto, a una unidad hacia arriba, y voy a hacer un círculo que sea concéntrico, activo lo que es send, que sea concéntrico aquí, a este de aquí abajo. Y este va a medir 6, 6 de diámetro, y lo que voy a hacer aquí, esta es la unión, es como soporta, o como se sujeta de la mesa, y también como se sujetan los vidrios. Voy a hacer una línea de quad a quad, déjenme ver si lo estoy haciendo del lado correcto, de quad a quad, y voy a hacer un barrido por dos carriles, inclusive se puede de uno, miren, barrido de uno, carril, curva, porque ya tiene la inclinación, y es igual de todos lados, acepto. A este le voy a dar un pequeño offset, hacia afuera, una distancia de 0.15, aceptamos. Este lo voy a poner en otra capa, no sé, le voy a poner en una capa de color naranja, ok, nada más lo selecciono, clic derecho y busco la opción que dice Change Object Layer, que está aquí, activo esta capa, y voy a hacer la copia de los centros, se puede hacer igual con un mirror, es lo bueno de Rhino, que hay muchas formas para hacer el, para hacer, no sé, no sé, el mismo objeto, o llegar al mismo resultado. Ahora voy a seleccionar estas entidades, las cuatro, y estas las vamos a copiar, voy a copiar, fíjense, desde el centro de aquí arriba, ahí debe de haber un centro, déjenme ubicar, ¿dónde me lo da? Aquí, desde ese centro, hacia el centro, no, no, era desde el de abajo, perdón, a ver, desde el centro de aquí abajo, hacia el centro que hay aquí, y ya tenemos las cuatro copias que también necesitamos del otro lado. Si ustedes quieren redondear esta mesita, pueden redondear aquí, no pueden hacer un fillet, si es que si lo desean, este radio como de uno está bien, voy a poner ahí, voy a poner aquí, aquí, y aquí. Ok, con un enter le decimos que ya no deseamos seleccionar alguna otra, y con un enter más, me hace este redondeo. Si quieren, para que se note un offset, o más bien un offset, un fillet, un, ¿cómo se dice en español? Fillet, se dice empalme, si quieren un empalme más grande, nada más seleccionen uno más grande, y listo. Aquí nada más por cuestiones de render, voy a poner esto en una capa diferente, no sé, igual change. Change, este igual, change object layer, y la madera que esté en la capa habitual. Y bueno, pues así de sencillo va a ser crear esta entidad, chequen el video de renderizado, yo creo que lo vamos a renderizar como en, igual, cuatro minutos, tres minutos, va a ser bastante sencillo. Esto en grabación me llevé once minutos, pero tal vez quede como en ocho ya el ejercicio. Y pues en realidad, yo creo que de las mesas de centro, el 60-70% se construyen de esta manera. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el día de hoy. También, al final de este video, les voy a dejar mi canal secundario. Ahí agrego material en inglés. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.